A Tlixco se encuentra en una transformación continua con lo que el municipio destaca cada vez más en el estado, pero esta vez con información que presentó Rodrigo Rodríguez Flores, regidor de educación en la región, se evidencia que solo el 40% de los preescolares se encuentra en condiciones óptimas para el buen desarrollo de los niños durante su paso por este nivel de educación básica. El comienzo del ciclo escolar se encuentra unos días y a pesar de eso, son muchos los preescolares que se encuentran con instalaciones no aptas que impiden el desarrollo de los niños y que de cierta manera no es bueno tomar clases dentro de estos lugares. Las autoridades buscan dignificar estos espacios educativos, por lo que implementaron este tipo de programas que ayudan a tener una cifra real de lo que se está viviendo en el municipio. El apoyo consiste en una primera etapa con mobiliario nuevo, con lo que se reporta una inversión de más de un millón de pesos para lograr el objetivo. Por último, las autoridades hacen un llamado para las escuelas que quieran añadirse para recibir dicho beneficio, deben de acercarse para entrar a una dinámica de peso a peso. Para los 72 preescolares que se tienen en cuenta, es necesario reunirse y presentar su respectiva solicitud en la regiduría.